A 6 grados en la Sultana del Norte, al puro estilo europeo con llovizna, inicia la final en el estadio universitario. Con las localidades agotadas, el incomparable toca de anfitrión y un importante operativo de seguridad resguardaba la algarabía. La vendivia iniciaba y hasta guiñac se ofertaba. La comida, los elotes, los novios y artículos de la barra no pudieron faltar. Los músicos ya afinaban los instrumentos. Y hubo quien pronosticó el triunfo de Tigres. 3-0 hoy ganamos. Así es como empieza la fiesta de la gran final en el universitario. Se puede hacer realidad. Parece que sí, Karim. Parece que el Piojo Herrera ya está en hablas con el América para regresar al nido.